Mierda Estaba acá lo mando aquí Mierda ¡Pucha! ¿Dónde saliste weón? ¿Los lo pillaron? ¡Salió de la nada weón! Quédate el de la auto al raro ¡Es un peligro este weón! ¡Es un peligro este weón! No, no es una weón Ya va a ser la weón Ya hay Me tiro No puedo seguir corriendo Puedes salir de la niña Si quieres subir la camioneta aquí con los ciguillos ¡Weón! Me quiero bajar ¡Párame cuchutumare! ¡Párame! 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 ¡Párame weón! ¡Puede de servicio completo weón! ¡Deja bajarme weón! ¡Párame! ¡No quiero que me lleve hipoculeado! ¡Déjame aquí weón! ¿Tiene cosa dentro? ¡Porro! No me viste... No me deja weón Me subo ¡No! ¡Párame!